Y nuevamente, ritmo sabor de Andrés Contreras, y la suerte es su idea Ahora que no estás conmigo, yo vivo la vida como viene Un mundo lleno de experiencias, de bellas mujeres que conoceré Ahora que no estás conmigo, todo ha cambiado tal como lo ves Despierto, me encuentro tranquilo, llegó la libertad que tanto añoré Y viviré, noche llena de pasión Y viviré, momentos llenos de placer Y viviré, alorando el verdadero amor Y viviré, un momento junto a ti Y viviré, te regreses junto a mí Y viviré, no vivir más en tu amor Rico, rico, rico sabor Y otro cachito ¡Ale va! Desde el Estado de México Para toda América Andrés Contreras Y la suerte, suerte, suerte sonidera Ahora que no estás conmigo, yo vivo la vida como viene Un mundo lleno de experiencias, de bellas mujeres que conoceré Ahora que no estás conmigo, todo ha cambiado tal como lo ves Despierto, me encuentro tranquilo Llegó la libertad que tanto añoré ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, gozando! Y viviré, noche llena de pasión Y viviré, momentos llenos de placer Y viviré, alorando el verdadero amor Y viviré, un momento junto a ti Y viviré, te regreses junto a mí Y viviré, no vivir más en tu amor Y viviré, noche llena de pasión Y viviré, noche llena de pasión Y viviré, momentos llenos de placer Y viviré, alorando el verdadero amor Y viviré, un momento junto a ti Y viviré, que regreses junto a mí Y viviré, viviré, no vivir más en tu amor ¡Vámonos, gozando! ¡Y el saludo va! ¡Vamos a la gente solidera! ¡Viva!